En privado y sin convocar a medios de comunicación, así se llevó a cabo una reunión entre diplomáticos acreditados en el país y miembros del Gabinete de Seguridad. El propósito del encuentro fue presentar los avances de la aplicación de las medidas extraordinarias que se implementaron desde inicios del año y que según las autoridades de gobierno están dando resultados positivos. Para tener éxito en esta cruzada necesitamos no solo unidad de gobierno, unidad de país, sino también la unidad de todos aquellos actores que de buena manera acompañan a El Salvador. O sea, necesitamos crear un conjunto de medidas como las que están en marcha reforzadas para llevar confianza a la comunidad. Participaron los principales socios y aliados del Plan El Salvador Seguro. Ellos destacan la labor en materia de seguridad y sostienen que por ahora se avanza por buen camino. Estamos viendo un esfuerzo que ha empezado en corto tiempo, importante, pero que tiene que ser de largo aliento y en donde hay que mantener un buen balance entre la inversión que se hace para el control del territorio y la persecución del delito con la prevención. Queda mucho por hacer, se están reduciendo, por ejemplo, el nivel de homicidios, pero todavía siguen siendo demasiado altos. Entonces, nosotros nos hemos ofrecido a seguir apoyándolos, a seguir apoyando el esfuerzo del gobierno en ese trabajo que hace integral y sistemático. Contrario a la posición de otros diplomáticos, esta embajadora es cautelosa al dar algún tipo de recomendación para el país. Sí, por supuesto, Canadá está financiando diferentes proyectos para atacar la criminalidad. No voy a dar recomendaciones, yo pienso que ya están en el buen camino. Hemos visto que se mejoró la situación y eso es para el bien de todos los salvadoreños. A inicio del año, el gobierno implementó una serie de medidas que buscan disminuir los índices delincuenciales, ello como parte del clamor ciudadano, así como de la presión recibida a nivel internacional. Y ahora también se suma el tema de las finanzas del país, para lo cual ya se han programado varias reuniones entre los actores principales. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.